Es en marcha, el primer asalto de Mahesh versus Scamarone. Salió a presionar Mahesh, ¿ah? Mire, mire, estoy sorprendido. Tenemos guardias encontradas, ¿ah? Guardias encontradas, surdo contra diestro. Vamos a ver a Mahesh. I like it. Scamarone con la guardia surdo y Mahesh con la guardia diestra. Sí, señor. Vamos a ver, eso. Buen, buen cruzadito ahí por parte de Mahesh. Buenas combinaciones de Scamarone también. Para comenzar las hostilidades, primer asalto. Oye, a los guantes. Ahí hizo una vergüenza. ¡Ampa! Escondió los puños. Provocando, ¿no? Provocando a que entre a su juego. Sí, 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 claro. ¡Uy, qué buen swing! Se traba. ¡Muévete, muévete, muévete! Scamarone no le gustó nadita ese ganchito abajo de Mahesh. Y lo difícil que es que lo que implicaba acá es esperar como un zurdo, ¿no? Ahí está. Y tremenda esquina que tiene Scamarone, ¿eh? El tanque gallo, ¿no? Una figura, una leyenda del MMA peruano, ¿ah? ¡Mire, mire! Están todos, ¿ah? Presentes. Bien direccionado. Bien direccionado va a estar entonces Scamarone. Buena recta por parte de Mahesh. Escúchame, bien Mahesh. No recula. Avanza. Contraatacando Scamarone. Tranquilo. Buen job. Otra vez el recto será clave, dicen. Al parecer que en este combate sí, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Biotipos similares. ¡Uy, gol! ¡Epa! ¡Lo sacó de Mahesh! ¡Que tiene buena bomba! ¡A un lado! ¡Recta de ese, güey! ¡Tira y tira a Mahesh! ¡Avanza! ¡Avanza a Scamarone! Al lado de su esquina. Golpes medios por parte de Scamarone. ¡Acusa golpes en la nuca, Mahesh! ¡Esto se puso picante! Tremendo combate que estamos viendo el día de hoy, José Carlos. Un golpe ilegal. Creo que no fue intencional, pero continuamos con el show. ¡Vamos, Scamarone! ¡Suelta! ¿Qué tal Mahesh, ah? ¡Mire, mire! Lo hizo a trastabillar Scamarone con este cruzado que metió. Sí, sí, sí. Buen poder por parte de Mahesh ahí, ah. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lanto! ¡Lanto, no tengo fiel! Nos vamos a meter en los últimos 50 segundos. Primer asalto de Mahesh versus Scamarone. ¡Familia, amigos de Alos Guentes! Trabajando el desplazamiento en diagonal, Scamarone. Sacándole de ritmo, pero el poder que tiene Mahesh es tremendo. Y donde encuentra el blanco, así no sea fijo. ¡Tira y tira! Y sí, ambos ya acusan el desgaste de este primer asalto. Gujana Mahesh camina el cuadrilátero, Scamarone. ¡Vamos, Scamarone, vamos! 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 ¡Ahí no, papá! ¡Ahí no, papá! ¡Ahí no! ¡Ahí no, papá! ¡Ahí no, papá! ¡Ahí no, papá! Conversando dentro de un rey balón. ¡Vamos, Scamarone, vamos! ¡Los Caí! ¿Qué pasó, Mahesh? ¡Vamos, Camarone, vamos, papá! ¡Bien, papá! Final. Saludos por aprovechar y mandarle un saludo a toda la gente de HFC que está viendo ahí. Muy bien. Está pegada al estilo de Kik. Viendo a los Guantes hoy día. Qué buena producción, la que tenemos en esta pelada, en esta jornada de A los Guantes Con el señor Kevin Avellaneda, ahí en la dirección de Cámaras Muchos rostros conocidos de la familia de las artes marciales En este país querido llamado Perú ¿Estamos? ¿Qué pasó, Marco Muñoz? ¿Estamos ready? Listo, tres, dos, uno, pelea ¡Papite! Sí, señor De momento no hay flawless victory, Capella No hay flawless victory, Jesus ¡Epa! Tires, Camarones Hoy se siente el primer round, ¿no? Cuidado con esa derecha de Majesh Tremendo lo de Majesh Hizo daño, José Circules, Camarones Y entonces, seguimos Vamos, vamos, Trem, inteligente, inteligente, vamos Cuál de arriba Vamos, Camarones, respira, vamos, vamos Vamos, compadre, vamos Vamos, Camarones, entra Vamos, chau, chau Vamos, compadre Vamos, vamos, vamos Le pide show, Camarones, Majesh ¿Tanto? Pa' dentro, pa' dentro Cambio de guardia Mire, mire ¿Estamos o no estamos? Claro que quiere dejarlo todo, Camarones No se quiere guardar nada Va en busca de la pelea Creo que sabe que el primer round Castigando las partes blandas Sí Pega y pega la zona media de Camarones Buscando la pelea Muy buen derecho por parte de Majesh Potente los golpes de Majesh El volumen es de Camarones El poder es de Majesh Volumen por parte de Camarones Poder por parte de Majesh, José Carlos Sí, señor Tranquilo, vamos, vamos Vamos, compadre Sigue dialogando, ¿no? ¿Usted habla en las peleas, Jesus? No, soy de mucho de hacer eso Habla con los puños, usted Hablo con los puños Y mire, mire Y después nos podemos comer una pizza después ¡Uy! ¡Epa! Por parte de Majesh Contraatacando Camarones ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, compadre, vamos! ¡Vamos, compadre, vamos, tranquilo! Ambos agotados Tira y tira Las esquinas dándole todo Todo el apoyo para que puedan revertir, ¿no? Cada uno en su esquina Minutos seis segundos por delante Sumamente importante ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Epa! Se dicen cocinas ¡Vamos, compadre, vamos! Un poquito de trash talk en la pelea, José Carlos Bastante golpe medio Acorralando Majesh Y ahora, Camarones ¡Eeeeh! ¡Siga! Y la esquina le dice que ya es hora Ya es hora de noquearlo ¡It's time! ¡It's time! ¡Vamos! ¡Epa! 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 ¡Vamos, eh! Se para a Marco Muñoz ¡Epa! Le ha gustado la chama de Marco Muñoz, ¿eh? Quiero decirles Sí, preciso Yo creo que ha acertado Muy bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, vamos! ¡Pelea! ¡Verdad, saco! ¡Vamos, compadre! Creo que está Está cuadrando un próximo single ¿Usted dice? Y final Del segundo asalto Entre Majesh y Scamarone Tendrá El poder Yo lo he visto más prolijo a A Majesh, ¿eh? Déjeme decirle ¿Qué tal su velada acapella? Hermosa noche la que estamos viviendo hoy día, José Carlos ¡Gisus! ¿Cómo va todo? Hermosas ringers No, digo Las peladas están muy buenas El hombre tiene la cara La cara está pasen en su poder Entonces Ah Free pass Es sábado Y Herreras lo sabe ¡Vamos! 6, 2, 1 ¡Valea! Tercer y último asalto Amigos, dé a los guantes ¡Epa! ¡Buen cruce! ¡Tira Majesh! Tira Majesh Derecha por parte de Majesh ahí Sí, señor Eso, los golpes Majesh está mal golpeando las zonas blandas, ¿no? Sí, sí Tira Majesh Lo tiene bloqueado, ¿ah? Lo tiene bloqueado Lo van a hacer conteo Le van a hacer conteo, sí Claro que sí Esos golpes en la zona baja Esos golpes en la zona baja Como diría Julio César Golpea abajo que la cabeza cae sola ¿Tienes la cabeza? Anda abajo primero Epa Epa Mira que si ese six-pack no estuviera bien trabajado Hace rato se doblaba Es camarón Hace buen momento que se lo hubieran pinchado Sí, señor Tira Majesh La presión por parte Del chico del casco azul Y falta una eternidad Dos minutos Sí Y ya se ve el nivel de agotamiento Pero lo están dando a todos Uy, buen cruzado De ambos De todos los combates Es donde más golpes hemos tenido Conectados Indistintamente de quién tiró más Si es camarón Coincido contigo en ese aspecto Es el combate donde más actividad tuvimos Yo creo que también tienen una mejor condición física Eso Que los demás Eh Peleadores Buena surda por parte Así que estamos dando un show Nos está regalando un show de calidad ¿No? ¡Sousa! Buen esquiva No dese habrá sido Adria ¡Epa! Adria casualidad La gente se prende Para el aguante Se enciende Majesh Y le bajaron una barrita Ahí a camarón A lugar Sí señor Por favor Por favor José Agárreme ese monitor Sí, sí, sí Tranquilo Tranquilo ¡Dáeme ese tiempo! ¡Dáeme ese tiempo! Suéltame la especial Suéltame la especial Antaurus Le voy a salvar el monitor ¡Sube la mano! Buen recto de Majesh Tires Camarone ¡Vamos Camarone! ¡Epa! ¡Epa! ¡Mira las bombas de la pincha! ¡Muy bien! ¡Epa! Otra vez Abraza Es Camarone No puede darle espalda Visiblemente agotado Majesh ¿No? Siendo el combate Cuesta ¿Y ahora? A favor Traba Abraza el combate Majesh Tira a la derecha Avanza con la zurda Buen ganchito Mucha movilidad ¿No? De Camarone Un buen trabajo De péndulo Pero sin lugar a duda El golpe de Majesh Se ve que duele Se hace sentir El poder de Majesh A lo largo de todo el combate También en este tercer Y último asalto 20 segundos finales Amigos de los guantes Esto se acaba Esto se termina 15 segundos Para que se acabe La tercera pelea De la velada José Carlos The Last Dance Sigue tirando Es Camarone Mete Majesh Se sacó de Majesh Ven intercambio Por parte de ambos Ahí Y acabó la pelea Campeón de esta velada A los guantes Majesh ¡Epa! ¡Felicidades Majesh! Son hermosos los dos ¡Umi! ¡Felicidades Majesh! 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 Gracias.